AMANIA CINTRUMIX Súper Quinteto Súper Quinteto Vivir en este mundo, no aguantas sin tu amor No quiero, no quiero dejar el camino libre Un peligroso chupaflor que me robe la piel de tus besos Los dulces que tienen tus caricias Voy a liberar de pelos, de pelos, que te sirve cantando mi vida No quiero que en la tarde de lluvia, el frío de la distancia me toque en el alma No quiero tu despedida, que me deje de lugar tu y de nada No quiero que ni un pañal busquearme, por la calle a la mujer que me mató No quiero saber más de tus mentiras, que no eres mi verdadero amor Voy a enfrentarme a la burla de mis amigos Y a los deseos que inspira una mujer bonita Encontro mirada me invita a presionarme Pero eso jamás Ay tuyo solamente tuyo, 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 tuyo Ay tuyo solamente tuyo, solo tuyo, solo tuyo Súper Quintero Súper Quintero Vivir en este mundo dando vueltas y tu amor No quiero, no quiero dejar el camino libre, peligroso en tu favor Que me robe la piel de tus besos, yo no sé que tienen tus caricias Voy a liberarme de los defectos que te hacen sufrir tanto mi vida No quiero que en la tarde de lluvia, el frío de la distancia me toque en el alma No quiero que tu despedida, no me deje del mundo en la nada No quiero que ni vayas a buscarme, porque perdí a la mujer que me mató No quiero saber más de tu aventura, porque tú eres mi verdadero amor Voy a enfrentarme a la burla de mis amigos Y a las veces inspira una mujer bonita Que con su grada me invita a traicionarme Pero eso jamás Ay tuyo solamente tuyo, tuyo, tuyo Ay tuyo solamente tuyo, solo tuyo, solo tuyo Dizay Conejo Dizay Raúl